Estaba un lado, le dijeron al Señor, y el Señor le dijo, esa era la verdad de ella. Y toda la noche habían estado batallando. Pero como estaba el Señor ahí, todos los peces se juntaban. Y se casi se rompían la hora. El Señor le mostró que estando en todo lo posible, gloria al Señor, que no temieran, así están bien ahora los hombres. Porque la tempestad en el mar, está en la tempestad. Está en nuestro país, está en el demorio de todas las personas. En todas las personas se han tenido miedo, que no sabemos qué va a pasar, qué nos puede venir, qué va a poner más adelante, de qué va a terminar todo esto. Y que no solamente aquí, sino en distintos países. En el demorio de todas las personas están llegando recién, todas estas cosas están en el demorio. En Italia está la crema, bendito el Señor, y eso es tremendo. Pero todo, todo eso es para que se vuelvan a que un vivo y verdadero es la mazuaia. Porque la madre de Dios, ay, el Señor Dios quiere, la ídolos en el corazón. Amén. Para hacer un pinto para Él es la mazuaia. Y que le busquen todos los pueblos, todos los pueblos, en espíritu y en verdad. Amén. Pero hay grandes agonias. ¿Cuáles son estas tempestades de enfermedad, de problemas, de aflicciones, de dolores? ¡Oh, ni va! ¡Oh, ay! Pero sabemos que Cristo está con nosotros. Amén. Nuestros caminos están contados. Amén. Con elemos. Oooo, ay, el MQ。 Si estamos bajo la sombra de los mismos templos, a los que sus hijos nada deben temer. Un mal sal, aunque esté la tempestad que arrecia, porque aquí arreciamos la tempestad, pero quien tenía paz era un hijo de Dios. Vamos, estaba ahí, tenía la paz. Y él oraba, le amaba a Dios y Dios le habló. ¿Por qué? Porque él estaba con él y el Señor no solamente había consentido la vida de Pablo, sino con todos los que ganaban, gloria a Dios, la misericordia. Por llevar a un hijo que creía en su nombre, la misericordia fue para todos. Porque el Señor le dijo que ninguno iba a perecer. Gloria al Señor. Y eso el Señor lo hizo. ¿Para qué? Para mostrarle su poder, gloria a Dios. Pero estos hombres, en esto, era tanto la batalla que llevaban, porque ahora, ¿qué están haciendo los hombres? Están batallando contra las enfermedades. Todavía no encuentran ningún antídoto, ¿ah? Entonces, los que necesitan los hombres, porque es bien grande. Y nos encuentran antídotos, nos encuentran vacunas. Aquí en Chile también están los médicos, los científicos están de cabeza buscando vacunas. Ahora, yo oraba en ese sentido porque lo supe. Entonces, para que el Señor le dé inteligencia, le haga descundir. Pero Dios tendría poder para hacerlo descundir. Porque muchos de sus hijos, como decían los hermanos, Andan afuera. Entonces, el Señor tendrá que hacerlo volver. ¿Ya? ¿Ya? Uno está al cielo, está al sol, lo oye. Pero es aquí que el Señor toma los medios. Gloria al Señor. Y muchos condenados. Porque tendrá que postrarse ante el Dios vivo y verdadero. Gloria al Señor. Esto es, mi hermano, porque todas las cosas que Dios hace, redundan para Dios. ¿Ya? ¿Ya? Gloria a Dios. Esto es lo que está sucediendo. La desintestada. Pablo la vivió. Nosotros la estamos viviendo. Pero no lo sentimos. Porque Cristo nos da la paz. ¿Ya? Sentimos que estamos cubiertos. Gloria a Dios. Los demás viven en sus sombras y en el miedo todo el día. Porque no conocen al Dios vivo. Pero Dios va a sacar a muchos de ahí. ¿Ya? Para que en el momento de aficción, en el momento que diga que se siente mal y todo, ahí invoque al Dios vivo. No conocen al Dios. Y el Señor lo escuche. Pero nosotros tenemos que estar orando, reclamando, porque es tiempo de orar. Y ellos al jajar en la nave. Es tanto que tenían vientos huracanados porque a veces vienen fuertes las cosas. Y a veces. Y así es. Y así es. Cada día que el chile va a aumentar su luta, aumentando los adultos. Y los hospitales, por enfermo, lo dan abasto. Entonces, Dios lo ayude y ayude a nuestro país. Y para que todas las cosas, bueno, Dios las permite y tendrán una solución. Dios dará la solución. Pero que los marineros tuvieron que alijar la nave. Es que es que necesita alijar la nave. Cortar todo, todo lo que estaba debajo. Todos aparezcan. Pero ahora no es la nave sino que la nave es en nuestro corazón. Cortar. Cortar todo, todo lo que hemos sido antes de la fece de la iglesia. Tiene que limpiarse, limpiarse sus hijos, limpiarse sus cuadros. Porque vamos en esta nave espiritual evangelista. ¿No? Cuyo capital es Cristo el Señor. Amén. Pero estamos bajo también la tempestad. Ya. Estamos bajo la tempestad. Que vamos viviéndola. Porque vamos palpando. Porque nosotros no podemos si no, no veo nada. Si veímos, pues viento al Señor. Pero tenemos que limpiar nuestro corazón. Porque el Señor nos quiere. Todo nuestro corazón para Él. Gloria. Habitar plenamente el Espíritu de Dios en nuestra vida. No que esté solamente en nuestros labios. Sino que Él nos dirija. Él nos mueva. Él. Que Él tome dominio real de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad y pensamiento. Señor. Que nuestro vivir no sea como muchos cansanos para la tierra. Lo de la tierra primero y no sé en un lugar si me alcanzo el tiempo y si no estoy cansado. Entonces un lugarcito para el Señor. Y no es así. El Señor tiene que ser primero en todo. Amén. Por eso el Señor dice amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Sobre todas las cosas. Y ahora el Señor nos está enseñando con todo esto. Que sí o sí tenemos que hacer gloria a Dios. Porque hay que limparse de todo. ¿Ya? De problemas, de dificultades. El Señor nos ayudará en todo a avanzar. Porque cuando uno dispone su corazón para el Señor, el Señor abre las puertas, abre el camino, abre todo. Somos nosotros muchas veces que con nuestra mente ponemos las dificultades que sean más dificultosas. Es decir, cuando uno dice, no, si no voy a poder. No, si yo no creo que me alcance el tiempo. No, yo quisiera ir pero no voy a poder ir a casa. No creo que alcance. Es decir, se está poniendo dificultad, la misma persona se pone calma. Entonces eso es una debilidad. Es una debilidad de falta de fe. Amén. Amén. Y para pasar todas las cosas, mi hermano, todas las cosas que vengan a ocurrir, tenemos que tener fe para permanecer en el camino del Señor. Amén. 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 un paquetito, la biblia, todo, se cae, y entonces salen todos, todos, y la llevan corriendo al hospital, el tío, en el auto, y todo, salen corriendo, los besiquillos de mi primo, cuando llega allí, y ya después, le dijeron que no había caso, ella había partido, a la salida de la ropa, estaba en la visita, estaba en reunión, alabando el nombre del Señor, y quería decir que ella ese día, por eso le digo, yo tengo testimonio, mi hijo, lo he vivido, nadie me lo cuenta, por eso le digo a usted, va el día de mañana o más tarde, el día de no más tarde, no a la noche, no mañana, y ahí, y si mañana no es suyo, no es suyo la día de mañana, entonces en todo momento, minuto a minuto, todo el Señor nos da la vida, nada es nuestro propio, y si en el pago, nosotros lo abandonamos en el tiempo, y dice, ay, ya después voy a hacer, no, ahora el Señor está llamando a todos, el Señor está, mire, porque en nuestro país, tanto que le llamaba a que Dios tuviera misericordia de nuestro país, y que pusiera ángeles para que no entrara a esa enfermedad, pero yo decía, Señor, no es como yo quiera, sino como yo quiera, porque yo sabía que también no era menos ni más que otros países, y que no era más justo que nada, y que también estábamos justo alto ante la presencia, porque los pueblos cristianos ya nos buscaban de corazón pendiente, amén, así es Señor. Dios, Dios, cuando lloraba a la Madre Solán, Dios, Dios, que a los pueblos, Dios, dispiértanos, Padre, la Madre Solán, para que también se descuente a la Madre Solán el peligro que nos está deshaciendo. Pero es aquí que nosotros muchas veces y no sabemos hoy en la noche muchas veces hace que mi hija no olvidé las cosas y le pedí al Señor que usted tiene poder para hacer todo para que no sea tan drástico como en otras naciones que en otras naciones nosotros somos uno y nosotros somos uno así es Señor, amén hola mamá Suárez gloria a Dios y hay de mil desiertos que mi hermana de enfermos que ya están copados que están haciendo como esa cuadrintera y se despargamos rápidamente entonces bueno continuamos a curar por todos esos cuerpos estamos libres de nada que el Señor amén y eso tenemos que no nos cuenta si el que el pueblo se más humilla el que se más busca a Dios el Señor va a cortar todo amén y eso es que aunque se vaya la tempestad aunque se vaya a tempran y amén todos ya los materiales segundo lugar el primero buscar a Dios que Dios amén entonces el pueblo del Dios va a ver y va a ver que entonces va a ser misericordia como lo hizo aquí con Pablo y le consentió todos los que navegaban así es Señor ninguno fue tocado gloria al Señor ¿por qué? porque Dios estaba con él y había alguien que estaba pidiendo ¿no? que estaba pidiendo que Dios tuviera misericordia y decía de aquí y cuando comenzó a amanecer Pablo soltaba todos los que comiesen porque se les había quitado la cepito mi hermano porque ellos veían la muerte encima estando en el párrafo rodeado de viento muracanado así es Señor la madre se chirriaba que como que se iba a partir y como que la bola la daban a dar cuenta entonces exclamaban que estaban los demás con un miedo terrible que ellas querían enfrentar la muerte misma porque así era así es Señor pero había un hijo de Dios que porque la muerte el Señor les consentía a todos pero aún estaban asustados y dicen cuando comenzó a amanecer Pablo soltaba a todos que comiesen diciendo este es el décimo cuarto día es decir que catorce días en sozor catorce días entre la vida y la muerte así es Señor catorce días ahí está si dice el día que que me dais y me amanecé en ayunas miren ellos se les quitó el apetito no tenían deseo de comer los mariteros ninguno que los comían nadie se cortó de la comida ¿por qué? porque sabían el peligro que estaba dice el Señor gloria al Señor y sin comer nada por tanto dijo la palabra os ruego que tomáis con vuestra salud pues ni a un cabello en la cabeza de ninguno de los otros perecerá de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios ninguno de esas son las promesas del Señor de los cabellos están juntados en el mar ninguno de los otros cabellos gloria al Señor y habiendo dicho esto tomó el pánido gracias a Dios en presencia de todos Pablo tuvo que poner delante de todos para llamar a nadie o el pano que se quedara desmayado porque hacían días y días que no comían la circulación entonces empecé todos partiendo y comenzó a comer gloria al Señor y ahí ya viendo a Pablo también los ojos pesados también bien a comer entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también gloria al Señor ahora es la palabra de Dios que tenemos que comer gloria al Señor eso es lo que es lo que esto se quedó escrito para nosotros también pasamos por el caso nosotros ahora igual ahora nos rompáis el teo usted cree que la autoridad no está ocupada o está ocurriendo terrible todos no dicen nada porque no pueden asustar a quien del pueblo pero todos están no saben qué hacer todo esto se le pido de repente gloria al Señor gloria a Dios y así gloria a Dios cuando digamos pensar que en la shida al otro lado del mundo digamos que toda esa cosa para este lado solamente y fue gloria al Señor y dice y éramos todas las personas en la nave 276 no era poca gloria a Dios y por uno por uno que creía el Señor salvó a todos en la misericordia por eso por uno que nosotros creímos podemos salvar cuánto orar por todos nuestros prójimos nuestros semejantes orar por los que están llorando orar por los sabios le alcanzan estas cosas también que ellos en vez de su alma Dios y eran todas las personas como 276 y ya satisfechos que se aligeran una nave echando el trigo al mar gloria a Dios y dice que tiene que quedar todo nuestro corazón libre y el pan al mar la palabra de Dios es fácil gloria a Dios porque debemos dar ánimo debemos hablar de la fe en Cristo el Señor amén todas esas cosas las pruebas Dios tiene Dios pasado pero para cada uno vuelva su mirada hasta él quizás cuánto muchos caminaban y ya se alejaron del Señor los odianos conversaba con una persona y como decía él que a él el Señor le mostraba cosas aún de los compañeros de Tamás y aún de unos jóvenes que siempre oraba con él y los jóvenes se juntaban para orar pero no iban a la iglesia entonces y el hermano le mostró algo que había uno que que tenía colgados su instrumento quería que pero toda la rama estaba seca pero que tenía un brotecito abajo en la raíz tenía un brotecito ese brotecito era pequeñito ¿ya? pero en ese brotecito había una esperanza y él dijo y él dijo hay un brotecito entonces aquí la voy a plantar puedo hacerlo en la tierra o aquí y voy a plantar porque hay un brotecito y entonces él dijo eso cuando terminaron la oración empezó a contar lo que Dios le había contado y entonces dijo él yo no entiendo este sueño porque el Señor me lo mostró y cuando ve a un joven dice y ahí le dijo es para mí ese sueño porque yo caminaba en la iglesia le dijo pero no no invita a esta iglesia otra iglesia yo caminaba y y dejé y de la colista y dejé mi baño colgado y después ya no fui más y eso pero como él lo daba hace puntáticos no puedo manejar ese brotecito permaneció y Dios ahí le dio entonces ahí Dios le conmovió su corazón y como lo hizo gloria al Señor lo que está todo nuevamente gloria a Dios por eso que le hemos conado uno o dos para que el Señor igual a los que han dejado el camino pueda nuevamente retomar la sede gloria a Dios porque Dios tiene poder para inyectar vida gloria a Dios así como lo ha invitado a nosotros para la gloria de su nombre hasta aquí está la palabra de Dios así que Señor vente la fe la confianza que nosotros no temamos sino que solamente oremos y santidad más santidad santificémonos en el Señor ¿no? santificémonos por medio de su Santo Espíritu ¿para qué? para que agradar más al Señor porque sin santidad nadie podrá al Señor que el Señor nos bendiga y para esto la honra toda la mañana avanza y glorifiquemos al Señor gloria a Dios lo que Dios lo que Dios nos bendiga Gracias.